Encontrado, es muy importante para mí que hayáis asistido porque es una inyección más demoral para seguir luchando y para seguir trabajando, que no es fácil en las condiciones que, desgraciadamente, hoy nos encontramos. Y, al igual que yo, hay muchas personas que son las que nosotros veis. Las que veis en el día a día somos los que estamos llevando esto para adelante. Desgraciadamente...